¿Qué tal? Bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, los talentos del futuro continúan asomando la cabeza en la Fórmula 1. Y bueno, ¿cómo hacemos? Jack Dujan va a debutar en la máxima categoría mundial del automovilismo en el siguiente Gran Premio México. Y bueno, ¿cómo hacemos? El joven piloto australiano disputará los libres unos en el autódromo Hermano Rodríguez. Y también se subirá al coche para la misma sesión, para la competencia en Abu Dhabi. Ambos con el equipo francés Alpine. Y bueno, Dujan se subirá al coche a 522, completando así las dos sesiones libres. En la que el conjunto galo debe disputar con un joven piloto. Y bueno, su asiento debía ser ocupado por su paisano Oscar Piastri. Pero su marcha al equipo McLaren para el año siguiente obligó a la escudería con cuartel central domiciliado en Enston a cambiar los planes. Y bueno, Jack Dujan, que es piloto también de la Academia del PIN, fue el elegido para sustituirlo. Y bueno, de cara al siguiente Gran Premio México, va a sustituir a Esteban Ocon. Y aunque no se confirmó en qué coche se va a subir en Abu Dhabi, previsiblemente lo hará en el del español Fernando Alonso, que se va a marchar al equipo Aston Martin en el año 2023. Y bueno, Dujan realmente feliz, este fue Dujan realmente feliz por que le hayan dado esta oportunidad. Y bueno, estoy muy agradecido al PIN por darme esta oportunidad de pilotar el Olibres 1 de México. Siempre es un honor poder pilotar un Fórmula 1, por lo que tener una oportunidad en el Gran Premio México es muy especial. El objetivo es hacer esto todas las semanas y esta experiencia es un paso más para lograr ese objetivo. Bueno, asegura que lleva preparándose mucho tiempo para esta ocasión y que va a aprovechar la misma. Y bueno, me he preparado lo mejor que he podido y creo que va a ser muy emocionante experimentar con el coche en un circuito con tanta altitud y una velocidad máxima muy alta. Trabajaré duro, haré todo lo que el equipo establezca y disfrutaré del momento, ya que sé que será una oportunidad única. Eso concluyó el hijo del ex piloto de la categoría MotoGP, Mick Dujan. Y bueno, como hacemos, Jack Dujan hoy en día es piloto de la categoría Fórmula 2 y a falta de una competencia para el final de la actual temporada. Ocupa el cuarto lugar en la clasificación general de pilotos y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.